suica sex lo que pasa es que el jueves tenemos una guerra oficial con antony kraft sobre suica y no puedo yo quedar como un noob de hecho vamos a ver oye siri te puedo meter la pi- vamos a tener 5 minutos únicamente para hacer todos los puntos que podamos para que no sea tan lento por así decirlo vamos a tener que ir jugando mas o menos con cabeza por acá juntamos esto acá va otro, otro aquí bueno con cabeza ni tanto porque tiene que la ca- pero hazte cuenta te vamos a hacer solamente 5 minutos así que vamos a tener que hacer el mayor puntaje que podamos en esos 5 únicos minutos que vamos a tener, vamos a poner eso por acá algún día se juntará digo yo te voy a tirar la fresa a la derecha este va a ser mi verdadero ahora uva con uva, esto acá esto por aquí ahí juntamos doble, esto se me junta también unos rosaditos, ahora tenemos una rosadita rosadita, rosadita vamos a juntar rojo con rojo hacemos todos estos que se me hacen un naranja y otro acá de hecho esto lo ponemos por aquí esto lo juntamos no se juntaron soy un estúpido no pasa nada ahora la fresa por aquí vale ahí se juntaron también cereza por aquí bueno no, de hecho vamos a tirar la cereza a un costado a ver si empuja al... no, no llego a empujarlo no pasa nada tiramos acá así naranja con naranja naranja encima de esto le empuja, excelente lo que quería juntamos de nuevo se juntan estos dos y ahora si se hace el grande la piña vale me parece excelente tenemos que hacerlo lo mas rápido que podamos porque el juego de hecho esta bueno pero a veces que me parece un poco lento entonces tenemos que practicar la velocidad mental en este caso ya seria un poquito velocidad mental ¿cuál es el tercer planeta del sistema solar? la tierra, la tierra o sino Perú jajaja 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 lo ponemos acá tratamos de tirar... no, pucho no quería esto de hecho esto es lo que no quería que se me junte no hay que dejar nunca a los pequeñitos por ahí sueltos literalmente son como los niñitos y los dejan sueltos por lo general hacen travesura weón así que no te dejan después combinar lo que realmente quieres vamos a poner esto por acá ahí va se juntan ahí excelente otro naranja por aquí esto lo vamos dejando acá que se jute ahí un rojito otra cereza Me gusta la fresa, vale Vamos a ir poniendo esto por aquí Vamos así, acá, una naranja Ok, combinamos Acá No mames, no se va No hay problema Vamos a hacer algo, vamos a dejar esto acá Vamos a combinar esto A ver si la cagué, pensé que se iban a juntar Ok, vamos a hacer que este se combine De alguna manera va a bajar todo lo de la izquierda Pues de hecho no, no bajó un carajo, no importa Vamos a ir dejando acá, de nuevo, todo el vertedero En algún momento, esto esperemos Solamente recemos que esto se termine juntando Esperemos únicamente que se termine juntando Vale, vamos a poner así Así, se hace un naranja Se junta con este, vamos a Teresa para que lo empuje Otra naranja por acá, Teresa por aquí Este no me hace falta, sigue por la izquierda Acá está, lo combinamos Combinamos acá Teresa por acá, que es un poco basura No mames, no, lo último que quiere es que se vaya para allá Lo ponemos así, se junta y se junta doble Vale, fresa con fresa Ahí se va a juntar un poquito Naranja, lo podemos ir dejando por acá De hecho, sin que se caiga Importante que no se caiga Ok, no hay problema que se caiga Vale, la fresa sabía que me iba a joder la vida después La fresa me iba a joder ¿Hay alguna manera que esto lo empuje? No, no Ya cae de verdad Esto aquí Y así debería juntarse con el de acá Ni por eso salieron volando Pues no me queda nada más que poner basura acá Y esperar que esto lo empuje No mames, ¿qué? ¿Cuánto dice? 1.100 1.100 puntos Lo cual es una huevada En cronómetro me queda Esto justo acaba Temporizador de 50 De nuevo vamos a ponerlo Vale, otro Temporizador Vamos a poder parar este Y vamos a darle a otro Otro fast Vale Empújalo Cereza con cereza Cereza Que se junten Cubo este más grande Así Vale Naranja Otra fresa Vale Acá, quédate encima Cereza con cereza Acá doble Se junta todo acá Ok, acá ahora sí Cereza Digo esto ¿Dónde lo pongo esto? Para la derecha Y acá a ver si se juntan todo ya O no Vamos a necesitar un empujoncito Vale, excelente Por acá Cereza por aquí Para que se junte con este Sí, tenemos ya estos dos Que de hecho deberían juntarse Pero no puedo Porque bueno Tenemos todo esto en el centro Así que solamente me queda Hacer más de Hacer más manzanas No mames, de verdad No se va a juntar nada ahí Bueno, que verga No me queda otro lugar Donde tirar la cereza Ahora No puede ser A ver Ok, 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 ok Ahí se juntó Ahí se juntó Lo que costó Huevón Esto sigue tirando para allá Es que no puedo tirar a otro lado Que no sea este Que de hecho va a rebotar ¿No? ¡Ah, madre! ¡Empújalo! Vale Empujo un poquito Lo suficiente Como para que esto Junte Si tiro esto Se cae para abajo Tiene que caer No lo quiero juntar Con el Quiero que estos dos Los que están ahí cerca Se junten Los chipeo Así que no lo voy a tocar Eh, o sí A ver Lo mando a volar Puta, ahí la cae Bueno, no importa Puta, cagó ya Y ahora Ahí está Ahí está Mi plan, mi plan Ya me había desmoralizado Huevón A ver Otro rojo Aquí va Ahí voy tirando basura Eh Puede ser que lo haga caer A ver Ahí estamos Vale, vale Primera piña Vale Pertedero acá Nuevo lugar Doble Vamos a hacer otro igual Toma esa fresa Está nervioso Vale, que se junten acá Con esta otra fresa No, no quería eso No ¿Cómo pudo tan mal? ¿Cómo te pasa el pendejo? Ah, espérate Empújalo No, no lo empujo No lo empujo como debería Espérate Como una esperanza Uff Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahí arreglar la cagada Que había hecho Ok, tú para la derecha Tú acá Júntate con lo que quieras No te caigas ¿Qué hacemos acá, huevón? Necesito que las piñas se junten Pero si me tomas basura Va a ser imposible No me queda de otro A ver Hay una manera No, pues ya ni siquiera Quiero que se mueva el rojo Todavía no me conviene Que se mueva el rojo Bueno, vamos a hacer así Nada más ya fue Acá Y que se ponen estos Todos con rojo Ahora sí Quiero que se mueva el rojo El problema es que Hay una cereza de mierda En el centro Tómame, say Qué huevón El siguiente era cereza También Vamos por acá Y quiero que esta fresa Aunque sea Llegará Ok, acá hay un doble Esto se junta No, no me digas No me digas No me digas No, pues ya la salé Por vaca salada, huevón Ahí va Ahí va Otro rojo Oh, ya la caguí Esta fresa, huevón Qué hago con esa fresa Cómo no lo empujó No mames Qué es esto Espera Ahí tiene que salir Volando algo Vale, vale, vale Cómo no lo había empujado Huevón Ahí vamos Ahí vamos Todo bien Por acá Ahí tenemos un rojo Vale Una naranja A la derecha Ahí vamos metiendo La basurita Otra naranja Por acá Otra naranja De hecho Por acá Y acá se viene Ahí está Melón Nos quedan 3, 4 minutos aún No me digas Vale, no te me caigas No te me caigas Ahora No, no lo voy a poner Porque es peligroso Nos dice Junta, huevón Vale, todos a la izquierda De momento todos a la izquierda Doble cereza Así que acá es una fresa Combinamos Otra fresa Cereza que encima se cae Vale No, no, no No, no De acá Se juntan De acá De acá Encima un doble Vale Acá Y ahí se viene Otro rojo No, no me digas Otro rojo No, pero no quiere que sea con este Este ahora lo tengo Lo tengo libre Eh Pucha Y ahora Dime que sale otra cereza No muero, ¿no? Vale Siempre confíe Mano Vamos Aposte 10 puntos Siempre confíe Dice amigo Estoy en la mierda Pero gracias Creo por tu Por la fe No, al menos ahí la fe La fe es la última que se pierde Ojo Ojo piñita Ojo piñita Vale Ahí se juntaron varios Me gustó Vale, ahí yo también Excelent Vale Vale, vale, vale Aún tengo dos minutos Aquí va uno Hay una naranja Cereza por acá No te me caigas Ahí la voy a tirar de leche Para que no se caiga Regresa huevón No mames Ok Con cuidado Ahora hay que tratar acá Si lo tirábamos a la izquierda Se quedaba No, peor todavía No hago nada Se cae solo ¿Cuánto tiempo tengo? Un minuto Uy, uy, uy Se viene sandía No toco nada No toco nada No toco nada Se hace solito Automático Sandía Se viene sandía Alerta Alerta mundial Se viene sandía Ahí va Alerta multiversal Se viene sandía Vamos a tirarla casi Para que se junte Así como para empujarla Un poquito Vamos a meter presión Vamos a meter presión Vamos a meter presión Dale, dale, dale Tiene que meter presión Cuidado acá A ver otro más Vamos, pero si ahora ¿Qué hago con esto? La madre Pero no me digas Pura cereza No me des Se me acabó el tiempo En el torneo Hubiera hecho Dos mil trescientos puntos Oye, bien En el torneo O sea, un Un verso con Anthony En el torneo No me digas Vete para la derecha No muero, ¿no? Puta Ay, qué pendejada Pero ¿por qué no cae? A empujar De una muera No No No, no, no.